Saltan los rumores de romance entre Nick Jonas y Priyanka Choupda. El cantante y la actriz se han dejado ver juntos durante el fin de semana en varios eventos y hasta en una fiesta con amigos en una actitud muy cariñosa. Un nuevo romance ha nacido en Hollywood. Al parecer Nick Jonas y Priyanka Choupda han pasado mucho tiempo juntos este último fin de semana del mes de mayo. Ambos han asistido a varios eventos juntos y se les ha visto con una actitud muy cariñosa en algunas ocasiones. El pasado viernes, 25 de mayo el cantante y la actriz acudieron juntos al Beauty and the Beastly Finca Ansart en la ciudad de Hollywood tal y como ha confirmado Yus Gerard. Ambos llegaron juntos justo antes de comenzar y se escaparon para no ser vistos poco antes del final. Pero este no fue el único encuentro sino que al día siguiente también decidieron disfrutar en mutua compañía de un partido de los Dayers en la ciudad de Los Ángeles. Y por si fuera poco, el lunes pasaron el día en un barco junto a los amigos del excomponente de los Jonas Brothers donde posaron para una foto informal de lo más acarameladitos. Están saliendo y es algo muy reciente. Es un buen partido y ambos están interesados el uno en el otro, ha confirmado otra fuente cercana a la pareja para Yus Weckley. Todo empezó en la gala MET 2017. La primera vez que saltaron rumores de un posible romance entre el cantante y la actriz fue en la gala del MET 2017, cuando ambos llegaron juntos al evento y posaron ante los paparazzi en la famosa escalinata. Días más tarde Priyanka Choupda acudió al programa de Jimmy Kimmel, quien, sin pensárselo dos veces formuló la esperada pregunta, ¿estás saliendo con Nick Jonas? Y la actriz explicó el verdadero motivo, los dos fuimos vestidos por Ralph Lauren. Ya nos habíamos conocido y él me dijo, oye, ¿quieres que vayamos juntos? Y yo dije, vale sí, vayamos juntos, y terminó funcionando.